Ay, vamos a ver eso Ay, vamos a ver Ay, vamos a ver Bueno, mi gente, nos estamos deshidrando del fuego Los problemas están sacando Don Bárbaro y yo aquí a esta hora de la noche Estamos a las 1 y media de la mañana Esto está terriblemente De la nación El fuego es Ah, recién tengo que estar hace unos minutos Se escucha otra Bueno, lo que pasa es que cuando estoy pasando Yo estoy viendo como una nube por el piso Amarilla Paso Y obviamente El olor era extraño Tiene un camión de frente Y luego que me pasa Justo para que me pasa con el lado Como a los 5 segundos Ahí mismo explota algo Y yo veo esto de un fuerte improvisor Pero obviamente me está cayendo todo muy bien encima Porque está explotando todo Y obviamente Pude llegar hasta un poco más adelante Y entonces Y verificar que estaba bien Pues obviamente No, gracias a Dios Yo no vi el puerto al lado Pero no ¿Y que cayó algo Como algo que voló De la sección que no te cayó No, no, nada Esto fue la misma La onda esa de vacío Eh, está Hacemos No, no Está yo deshidrando No, no Esto es salida total Salida total Sí, salida total ¿Y esa? ¿Se asustó? Y no te va a sentar Muchacho Seguimos gracias Pero o sea Te pregunto Porque a lo mejor No he realizado en el momento Que era lo que estaba cayendo No, no sabía Pero, pero obviamente El olor Yo sabía que había Un chazo alto Porque fue bien fuerte El olor Como que me dio un dolor En el pecho en el momento Pero pude arrancar Yo arranqué rápido Así que le pongo yo A lo que estaba cayendo Gracias Gracias David Gracias 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 Gracias